Vicky. ¡De aquí le he encontrado! ¡Reunid a los demás! ¡De aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Ahí es! ¡Que va un gilipollas! ¡Ahí está! ¡Lo he encontrado! ¡Veamos aquí esta vez! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Qué es lo que más? ¡Habiendo en tu sangre! ¿Qué es lo que más? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Trágate esto! ¡Tu cabrón! ¡Trágate esto! ¡Tengo tal de mierda! ¡XXXXXXXXXXX!! ¡Trágate esto! ¡Esto es inútil! ¡Encuyendo! ¡Suscríbete! 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 ¡ sufficient! ¡Suscríbete! 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 ¡Subrimblue navide 2n0! ¡Suscríbete! 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 ¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! ¡¿Nos llevas, gilipollas?! ¡No se debe disparar! ¡No se debe disparar! ¡Caj! ¡De que va! ¡No se debe! ¡No se debe! ¡No se debe! ¡Cribo! No se debe, ¡no ir! ¡Aquí incl тем Andy! ¡Cribo! ¡Cribo, cसmente! ¡Cribo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!